La cocaína o benzoilmetilegonina es un fuerte estimulante utilizado sobre todo como droga reactiva. Las formas más habituales de consumo son la inhalación, la insuflación o mediante vía intravenosa. Según un estudio realizado en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, también conocida por sus siglas ONU, España ocupaba el segundo lugar en el mundo en el consumo de esta droga, empatada con Estados Unidos y tan solo por detrás de Escocia. Las investigaciones han permitido lograr un entendimiento claro sobre cómo la cocaína produce sus efectos placenteros en el cerebro y es tan adictiva. Aparte, se han descubierto varias regiones que se excitan por todo tipo de estímulos gratificantes, tales como la comida, el sexo u otras drogas de abuso. Uno de los sistemas neuronales que parece ser más afectado por la cocaína se originan en una región del cerebro medio llamada el área ventral tegmental, también conocida por sus siglas AVT. Se sitúa aproximadamente en esta región. Las fibras nerviosas originadas en el área ventral tegmental se extienden a la región del cerebro conocida como nucleocumbens, una de las áreas claves del cerebro involucradas en la gratificación. Los estudios en animales han demostrado que la gratificación aumenta los niveles de un neurotransmisor en el cerebro, llamado dopamina, acrecentando así la actividad en el núcleocumbens. En el proceso normal de comunicación, la dopamina es liberada a la sinapsis neuronal, que es el pequeño espacio situado entre dos neuronas. Allí, la dopamina se une a proteínas especializadas y envía un mensaje a la neurona adyacente. Posteriormente, la dopamina es eliminada para su posterior reutilización en un futuro. Las drogas de abuso pueden interferir en este proceso de comunicación normal. La cocaína, particularmente, actúa bloqueando la eliminación de la dopamina de la sinapsis, lo que resulta en una acumulación de dopamina y una amplificación de la señal a las neuronas receptores. Al pasarse el efecto de la cocaína y volver la sinapsis neuronal a su normalidad, las acumulaciones de dopamina producidas por la droga se vacían repentinamente, dando esto lugar a un periodo de insatisfacción. A este proceso se le conoce con el nombre de efecto rebote y es el efecto secundario más inmediato tras la ingesta de cocaína. A largo plazo, el consumidor puede desarrollar tolerancia, necesitando cada vez más cantidad y más frecuencia de consumo para lograr los mismos resultados. Los efectos secundarios asociados a la cocaína varían en función a la forma de consumo. Por ejemplo, si la forma de consumo es la inhalación regular, se producirá pérdida de la capacidad olfativa, sangrados nasales e irritabilidad del tabique. Si la forma de consumo es la ingesta, se producirán gangrenas intestinales. Y si la forma de consumo es la vía intravenosa, se pueden producir marcas de pinchazos e incluso reacciones alérgicas. A pesar de ser conocida la cocaína como la droga de la felicidad, al aumentar los niveles del neurotransmisor dopamina, que es el que nos la provoca, hay asociados varios efectos secundarios conductuales, como la irritabilidad, el estrés y en casos más extremos episodios de psicosis, siendo en última instancia el efecto secundario más grave provocado por la cocaína la muerte. En la actualidad, hay dos tipos de terapias que están dando resultados en el tratamiento de la cocaína. Son, por tanto, las más utilizadas. La primera de ellas es el tratamiento farmacológico. A pesar de que en la actualidad no hay un medicamento aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, también conocido por sus siglas FDA, que sirva para luchar contra la adicción a la cocaína, el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, o NIDA, está trabajando intensamente para identificar y probar nuevos medicamentos que sean seguros y eficaces para tratar este tipo de drogodependencia. Hay varios medicamentos comercializados para tratar la adicción. Destaca el disulfiram, el cual es utilizado también en el tratamiento del alcoholismo. También se ha desarrollado una vacuna contra la cocaína, que impide la entrada de la misma al cerebro. El segundo tipo de terapia que ha mostrado resultados positivos en el tratamiento de la cocaína son las terapias conductuales, entre las que destacan los grupos Proyecto Hombre y Narcóticos Anónimos. Este último sigue terapias grupales basadas en el modelo de los 12 pasos, el cual está creado originariamente por alcohólicos anónimos. La terapia cognitivo conductual es un enfoque eficaz para prevenir las recaídas. Esta terapia se centra en ayudar a las personas adictas a la cocaína a abstenerse y a mantenerse abstinente de su consumo, centrándose en el papel del aprendizaje en el tratamiento. Este enfoque trata de ayudar a los pacientes a reconocer, evitar y enfrentar el consumo de drogas. Esta terapia también es compatible con el tratamiento farmacológico. Es importante que los pacientes reciban servicios que traten todas sus necesidades. Por ejemplo, si un paciente está desempleado, sería conveniente que recibiese consejería laboral. De igual manera, si tiene problemas matrimoniales, sería conveniente que recibiese terapia de parejas y que se reforzase su motivación en caso de que la tenga baja.